Hola que tal mis amigos de youtube, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a un nuevo video para este su canal, compañeros en el dia de hoy, nos encontramos por aca con la guia definitiva del universal teruk simulator, asi es amigos, en este video tutorial, vamos a estar aprendiendo como comprar y modificar nuestro primer camion, como conseguir un trabajo, como comprar nuestros garage, como arrancar y manejar nuestro camion, como entregar nuestra primera carga, ademas estaremos mostrando las funcion de cada uno de los botones basicos del videojuego, tambien algunos tiki consejos para evitar dañar nuestros camion, en fin compañero una verdadera guia, para que puedan aprender a jugar el juego paso a paso. Todos los creditos por la creacion de este video, son para Dual Carbon empresa desarrolladora del videojuego, y por supuesto para el amigo y compañero virtual truckers. Este tutorial antes que nada esta hecho para facilitarles la vida, a ustedes mis queridos compañeros, que estaran iniciando por primera vez en esta maravilla de videojuego, recuerda que si eres nuevo por aca, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita, de notificaciones para que no te pierdas de ni un solo de mis videos. Justo en el momento en que estoy creando este video, aun estamos a la espera de la aprobación del juego por la Google Play, quizas en el momento en que tu lo estas viendo, el juego ya ha sido lanzado, si ese no llegara a ser el caso, por aca les dejo un segundo la captura en donde lo unico que estamos haciendo, tanto yo, como los amigos de Dual Carbon, es esperando a que el videojuego sea totalmente aprobado. Bueno chicos, en la descripción de este video les estaré dejando algunas marcas de tiempo, especificando cada momento de este video, para que de esta manera puedan encontrar con mas facilidad un solo tema en especifico. Sin mas que agregar comenzamos. Al momento de abrir el juego por primera vez, nos vamos a encontrar con la tipica bienvenida, el logo de Dual Carbon, y el mensaje para que configuremos nuestro perfil, comenzando por el nombre. Pues solo tenemos que colocar nuestro nombre, el que quieras ponerle, y automáticamente, procederá a darnos la bienvenida. Ok chicos ya estamos aca en la interfaz del videojuego, ahora procederemos a hacer clic en siguiente, o next como prefieran, de antemano les digo que mi ingles no es muy bueno, por si cometo algún error al traducir no me fusiles por favor. Bueno a continuación nos dicen. Esta es tu oficina los trabajos, se pueden obtener entrando por aquí. Hacemos clic en siguiente, en donde nos van a decir. Estas son las unidades de garaje, las unidades de garaje, les permitirán comprar mas camiones. Esto es como una especie de introducción al juego chicos, en donde nos están mostrando, todo lo que tenemos que hacer para inicial, y las edificaciones que vamos a poder comprar. Nos dicen que mientras mas garajes compremos, mas camiones vamos a poder tener al mismo tiempo, creo ya esto lo hubiéramos hablado en videos anteriores. Bueno seguimos. Acá nos dice, esta es la bahía de entrega, todos los vehículos serán entregados acá, por lo que esta área deberá mantenerse libre. Acá nos saltará una pequeña información, la cual no es más de lo que ya le venía diciendo en mis videos, y dice así. Recuerde que, los camiones tienen daños, así que conduzca con cuidado. Y esté muy atento a las estadísticas de piezas del vehículo. Los remolques europeos solo se pueden acoplar con camiones europeos. Y los remolques americanos, solo se pueden acoplar con camiones americanos. Justo lo que les había dicho, compañeros cada camión, solo funcionará con su remolque, americano con americano, y europeos con europeos. Conduzca seguro. Chicos creo que llegó la hora de ir a elegir un trabajo. Amo como se abren las puertas al momento de entrar a la oficina. Aunque chicos, antes de conseguir un trabajo, creo que lo primero que debemos de conseguir es un camión, así que atentos al video, que enseguida te muestro que tienes que hacer. Pues ahora si chicos, acá será en donde te vamos a mostrar como conseguir tu primer camión, y por supuesto tu primer trabajo. Primero, haga clic en las tres líneas de la parte superior, de la esquina derecha de la pantalla. Ahora tienes que conseguir un camión, y por supuesto también un remolque para poder comenzar. Para hacerlo solo tienes que hacer clic acá en el icono que dice Garage. Y a continuación, acá abajo en donde dice sala de exposición o showroom en inglés. Acá vas a encontrar todos los camiones que estarán disponibles en el videojuego por el momento, ya que muchos más serán agregados a futuro. Como ven nos acaba de saltar este mensaje que dice que no tenemos dinero para comprar camiones nuevos, por lo tanto todo lo que podemos hacer es alquilar un camión, para poder empezar nuestra carrera como conductores. O también puedes comprar monedas con dinero real, para poder tener tu primer camión. Este es el mercado de camiones usados. Aquí vas a poder encontrar principalmente camiones de segunda mano. Son mucho más baratos que los camiones nuevos, pero necesitan mucho más mantenimiento, que un camión de primera mano. En este apartado vamos a encontrar los camiones de alquiler. Puedes alquilar camiones para comenzar a jugar. Tenga en cuenta, que una parte de sus ganancias se reducirá, por utilizar camiones y remolques de alquiler. Ahora que ya tenemos nuestro camión vamos a conseguir un trailer. Acá se repite el mismo proceso mostrado anteriormente. Remolques de alquiler, usados y nuevos, aunque al tener ya un camión de alquiler, solo nos saldrán los remolques de alquiler, recuerden también lo mencionado al principio chicos, camión americano con remolque americano, en este caso nuestro camión comprado fue un camión europeo, por lo que obviamente nuestro remolque debe ser un remolque europeo. Todo claro hasta acá cierto? Vemos que el remolque seleccionado en este caso se trata de una caja refrigerada al estilo europeo. Ya después de hacer esto es hora de que vayamos por un trabajo. Ahora tenemos que dirigirnos a nuestra oficina, para encontrar un trabajo adecuado, para nuestro vehículo y remolque actual. Esta es su oficina. Todos los trabajos se encuentran allí. Haga clic en el icono de trabajo. Estos son los trabajos disponibles para su camión y remolque actual. Como podrás ver acá arriba, hay ciertos niveles a desbloquear, para que usted consiga una gran variedad de cargas. Estos son livianos, medios y pesados. Ya tenemos trabajo, ahora toca volver a nuestro camión y conéctalo al remolque. Permítanme me desvío un segundo para mostrar las funciones básicas de cada botón del videojuego. En esta parte del tutorial, vamos a discutir todos los botones en la interfaz del usuario. Vamos a empezar de izquierda a derecha. En la parte superior izquierda, se encuentran las luces del velocímetro, y las funciones del camión. Acá arriba se determina del camión, su velocidad, nivel de aceite y nivel de refrigerante. Esta es la zona de todas las funciones de luz. Luz baja, luz alta, rompeniebla, torretas, y la luz de la cabina. Esto es para la luz de torreta, y solo funcionará cuando las hayas añadido, en el garage de personalización del camión. Esto lo veremos más adelante. Acá están todas las funciones del camión. Estos botones de acá son para bajar y subir los cristales de las ventanillas de nuestro camión. Este es el botón para los limpia parabrisas, este botón cuenta con 3 velocidades, un solo toque mantiene el botón de color verde y la velocidad de los limpia parabrisas, en lento. Un segundo toque, cambia el botón de verde a naranja, y aumenta la velocidad de lento a medio. Y por último un tercer toque, cambia el botón de naranja a rojo, y aumenta, la velocidad de los limpia parabrisas al máximo, y último toque termina por apagarlos. Este es el botón para la emergencia, o freno de estacionamiento del camión. El cual tiene una cinemática dentro del camión. Este es el sistema de antibloqueo de frenos. Este es el sistema de control de tracción. Y por último el bloqueo de diferencial. Ya en otro video explicaré las funciones de estos botones con más detalle. Este es el volante, el cual hace girar la cabeza del conductor dependiendo, si a la derecha o a la izquierda. Para los que me van a preguntar, si se puede desactivar esta opción, de que gire la cabeza del conductor, al doblar la respuesta es no hermano mío. Acá en el centro del volante, vamos a poder encontrar la bocina del camión. En el centro vamos a tener las intermitentes, izquierda para la direccional izquierda, al centro tenemos las luces de precaución, y a la derecha la intermitente del lado derecho. Acá arriba nos vamos a encontrar con el reproductor de audio del camión, o el radio por así decirlo. Más adelante estaré trayéndoles un video tutorial, para que aprendan a colocar su música en el reproductor correctamente. Acá está el botón para tomar fotos, amo cuando los desarrolladores agregan esta función a sus juegos. En este botón vamos a poder mover y configurar el asiento del camión, y los espejos retrovisores. Ya acá los van a poder colocar al gusto de cada persona. Chicos y este botón, estoy seguro que será el más usado por muchos. El botón de la grúa de rescate. En este otro botón vamos a poder observar el estado de cada una de las piezas de nuestros camión. Para su seguridad y la salud de su camión, le recomendamos estar pendiente a estas mediciones. Acá en este botón vamos a poder tirarnos de nuestro camión, ojo no se vayan a lastimar al bajar. Vamos a contar con dos jousting, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los cuales serán usados para mover el personaje. Este será el botón que les va a permitir, separar el remolque del camión. Aquí terminan las funciones de este botón, pasamos ahora al de las cámaras. Acá no hay más nada que cinco cámaras, con ángulos diferentes, para el disfrute de nuestro camión. En estas tres rayas vamos a encontrar el menú del videojuego. Pues acá adentro vamos a poder configurar todas las funciones del juego, incluyendo los gráficos. Más adelante veremos esto más a fondo. Este es el botón para encender o apagar nuestro camión. Más abajo, nos encontramos con el cambio de marcha de nuestro camión, adelante, neutro y reversa en el modo automático, y en este caso está en modo manual. Al lado nos encontramos con el botón para accionar el freno del motor, y más abajo nos encontramos la velocidad crucero. Más arriba del pedal del freno, nos encontramos el botón de saludos, o de parpadeo de los faroles delanteros. Acá abajo nos vamos a encontrar con los pedales del acelerador, y los pedales del freno. Este es el botón para volver a enganchar el remolque. Listo hermanos así concluye la parte de los botones del videojuego. Seguimos con la parte de cómo hacer nuestro primer trabajo, ahora sabiendo bien todas las funciones de los botones del camión, si podemos proceder a enganchar el remolque. Ahora bien solo tenemos que seguir el GPS, para que nos lleve a la empresa en donde nos van a cargar el camión. Chicos recuerden conducir con seguridad ya que este juego tiene sistema de daño. Dirígete a ese icono verde. Acá nos dice que seleccionemos una opción. Para los perezosos está la opción de finalizar tarea aquí. Y para los conductores que les gusta maniobrar, está la opción de estacionar perfectamente. Ya está a tu disposición cual prefieres hermano mío. Les recuerdo que si eligen la opción de estacionar perfectamente, les dará XP, o puntos extras, los cuales servirán para ir escalando en el videojuego. Perfecto después de que la carga ya está en el trailer, lo único que tenemos que hacer es seguir la ruta del GPS, hasta llegar a nuestro destino final. En esta parte del tutorial les estaré mostrando como descargar la carga de su camión. Bueno chicos, ya después de recoger su carga conduzcan a su destino. Acá podrán volver a elegir si quieren terminar el viaje rápido o si prefieren estacionar ustedes mismos su camión. Recuerden que siempre que lo estacionen ustedes mismos podrán ganar puntos extras. Compañeros acá podrán ver cuánto le pagan por cada viaje. De este lado derecho, podrán observar cuánto de ese dinero serán para el dueño del camión, pues recuerden que el camión es alquilado y hay que pagar alquiler. Y por último acá abajo está el nivel del jugador. Le recomiendo ver un anuncio siempre ya que al hacerlo les dará el 20% extra de recompensa. Chicos llegamos a la parte del tutorial en donde le estaré mostrando la forma correcta de personalizar su camión, primero es acceder al menú de pausa del videojuego, luego de seleccionar el camión que desean personalizar, ojo solo los camiones propios se pueden personalizar, pues un camión alquilado no es un camión tuyo, como para que puedas hacerle lo que te da la gana cierto. Hasta acá estamos claro verdad? Ahora para empezar nos vamos a la opción de acá arriba que dice partes. Y lo primero que vamos a proceder es a instalarle un nuevo motor a este Peterbilt creo que es el 389 no? Pues la verdad no recuerdo muy bien. Después de encontrar el motor de nuestra preferencia, basta con pagar el precio el cual nos estará apareciendo por esta esquina, y de esta manera, van eligiendo las partes que más le gusten, entre motores, caja de transmisión, turbo, radiador, les aconsejo que el radiador lo pongan de buena calidad, ya que se dañan mucho en el choque. También vamos a poder cambiar la batería, las ruedas del camión, los rines ya lo vamos a cambiar en otro lado compañeros ya verán. Ahora bien chicos, después de que elegimos todas las partes internas que queremos en nuestro camión, pasamos a hacer las modificaciones externas, para eso regresamos atrás, y nos vamos a esta opción que dice customización. Acá es donde vamos a modificar todo lo que trae el exterior de nuestro camión, también dentro de la cabina. Pues comenzamos con la defensa del camión, uy. Chicos eso es nuevo, esos colores no estaban en la beta, solo nos daba la opción de cromado sin negro mate, ahora si se viene lo chido. Para ir modificando el camión, basta con hacer clic en cada una de las bolitas que aparecen acá, encima del camión. Luego de este lado van deslizando entre las diferentes opciones que les brinda el videojuego, y acá abajo como podrán ver pueden elegir el color de su preferencia, por último solo hacen clic en pagar el precio de la modificación que quieren instalar, recuerden después de pagar, volver a hacer clic para que la modificación sea instalada. Y así sucesivamente lo hacen con todas las bolitas del camión, o hasta donde su dinero les alcance chicos. Luego si lo que quieren es personalizar la cabina del camión, lo único que debes hacer es hacer clic acá arriba. Y al igual que en el exterior, de este lado van deslizando hasta hacer las modificaciones que prefieran. También pueden personalizar el color de las luces de su camión compañeros. No me crean a mi chicos, pero creo que la opción de skin estará bloqueada en la beta, lo digo porque si se fijan acá. Esta opción aparece con un candado. Lo que quiere decir dos cosas, o no estará disponible en la beta por el momento, o habrá que comprar esta opción para poder usarla. Bueno ya nos enteraremos más adelante, por ahora acabamos con la personalización completa de nuestros camión. Compañero mío hermano del alma, si este vídeo te sirvió, no olvides dejarme ese poderoso like, ya que lo hice lo más fácil de entender que pude, de corazón espero que le sirva, ya que como les dije al principio mi inglés no es que sea muy bueno. Ustedes no se preocupen que el idioma en español será agregado en unas de las actualizaciones que recibirá el videojuego. Muchas bendiciones para todos, espero ya el videojuego haya salido, su amigo MVP se despide, y nos vemos en la próxima.